¿A cargo de qué estás en Rotary? Bueno, generalmente la esposa del gobernador se encarga de la rueda de cónyuges. Estos son todas, casi siempre son todas las señoras, esposas de los Rotarios, aunque ahora últimamente también hay varios señores que integran la rueda. Y participamos siempre silenciosamente atrás de los Rotarios, aunque hay muchas ruedas, nosotros las llamamos ruedas, que tienen muchas actividades, hacen grandes donaciones, tienen grandes proyectos y apoyando fundamentalmente el trabajo de los Rotarios, con la compra de equipos, con equipar un hogar, una escuela, algún hospital. Siempre se dedican a juntar fondos y de alguna forma u otra apoyar a las obras grandes de los Rotarios. ¿De alguna forma el hecho de estar justamente al lado del gobernador hace que seas la coordinadora de las distintas ruedas de cónyuges que hay en los clubes Rotarios? Sí, sí, sí. Se coordina, o sea, no todos los clubes tienen, de los 96 clubes hay 40 más o menos que tienen, de nuestro distrito, ¿no? Pero bueno, sí, se coordina, se hace reunión con las señoras aparte y bueno, se ve qué actividad hacen ellas. Y este año hay una actividad en conjunto que es Verta de Merchandising, que lo recaudado es para las ruedas. Entonces ellas después lo vuelcan en su localidad a las distintas obras de beneficencia que quieran hacer. Es muy interesante, es muy lindo. Hay muchas señoras que son viudas de Rotarios, que siguen ligadas a la rueda, que es una actividad que han tenido siempre, entonces siguen con ellos. Es una muy linda actividad. ¿Estas actividades entre los distintos clubes también a veces se logra coordinarlas? Tenemos un gran evento al año que generalmente siempre se denominó el encuentro primaveral, pero nosotros lo vamos a hacer en agosto, así que de primaveral va a tener poco. Aprovechando que se reúnen todos los Rotarios en un seminario en Colón, provincia de Entre Ríos, convocamos a todas las esposas para que aprovechen el viaje. Colón es una localidad preciosa y ahí nos vamos a encontrar casi todas las ruedas. Y vamos a tener actividades específicas para las señoras, vamos a almorzar juntas, porque a las señoras les gusta almorzar solas, poder charlar, distenderse. Y después a la tarde tenemos la ceremonia del té, que también es una actividad muy linda que nos va a hacer una señora de Cañada de Gómez. Y bueno, es algo bien femenino, así que esa es la parte recreativa. Y por otro lado también vamos a estar intercambiando proyectos, ideas, formas de recaudación de dinero que siempre nos moviliza. Y bueno, vamos a pasar una muy linda tarde. No, al contrario, muchas gracias a ustedes.